Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Didi y hoy os traigo un maquillaje veraniego muy rápido y sencillo. Así que si os gusta el resultado, no os mováis, que ya empezamos. Como siempre, empezaré aplicando primer para que el maquillaje dure mucho más, sobre todo ahora que hace un calor horrible. Continuaré con una base de mi tono, aplicándola con una Beauty Blender por todo el rostro. Ahora utilizaré este corrector para ocultar las ojeras y también lo aplicaré en los puntos altos del rostro para resaltarlos. Hasta quedar como una India. ¡Suscríbete al canal! Para el contouring, utilizaré este Wonder Stick en el color 02 Medium de la marca NYX y lo aplicaré debajo de los pómulos, en la mandíbula, en la frente y en la nariz. Y después lo difuminaré todo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora daré la vuelta al stick y aplicaré la parte clarita en el centro de la frente, en la nariz, en la barbilla y en el arco de cupido. Para sellar todos estos productos en crema, utilizaré los polvos translúcidos de NYX. Y ahora, para remarcar aún más los contornos, aplicaré el color más clarito de la paleta para el contouring de NYX. ¡Suscríbete al canal! Para las cejas, utilizaré este lápiz de NYX que va genial para rellenar y definir. ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar con las sombras me aplicaré esta prebase para que no se cuartee y me duren muchísimo más. Y ahora sí, comenzaré utilizando este tono marroncito de la paleta Revolution Iconic Pro en toda la cuenta del ojo. Para el párpado móvil utilizaré un marrón más oscuro de la misma paleta. Y esta misma sombra la aplicaré también por debajo de la línea del agua. Este pigmento de NYX lo utilizaré para intensificar aún más el color que puse en el párpado móvil. Y para resaltar y definir el hueso de la ceja aplicaré esta sombra clarita. Ahora utilizaré este iluminador en el lagrimal. Esto hará que nuestro ojo parezca aún más despierto. Para definir mis pestañas las rizaré y peinaré antes de aplicar la máscara. Y ahora sí, utilizaré este rímel de la marca Calvin Klein que me encanta. La empezaré aplicando como con cualquier otro rímel. Y cuando vea que se ven ya bastante largas, giraré el mango y el cepillo se encogerá, para así darles volumen. No os olvidéis de pintaros también las inferiores. Ahora, para dar el efecto de un ojo más grande, delinearé con color blanco la línea del agua. Y volviendo al rostro, aplicaré este colorete clarito en mis mejillas. Ahora, utilizaré este iluminador en lo alto de los pómulos y en la nariz. Y para finalizar el maquillaje, me pintaré los labios con este labial de Kiko en un tono coral. Y este es el resultado. Un look muy veraniego y favorecedor. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like y por supuesto, que os suscribáis. Un besazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!